Los amigos y amigas televidentes nos hicieron reportes de diferentes partes del Cantón y diferentes partes de la región Brunca sobre este sismo de las 3.15 de la tarde. José Viga mencionó que fuerte en Guadalupe de Pejiballe. Carmen Chávez fuerte y largo en La Bonita. Demasiado largo y fuerte Jessy Caraya. Jenny Mirania Mora muy fuerte. Carlos Madrigal reportó desde Cartago que bastante fuerte. En Pérez Celedón muy fuerte Elena Hernández. Arturo Araya tremendo aquí en el Cantón de Osa. Patricia Fernández fuerte y largo en Platanillo de Barú. Demasiado fuerte hace mucho tiempo que no tiembla así tan fuerte y muy largo dice Adis María Calvo. Floribet Jiménez fuerte en Sinaí. En Sinaí bastante fuerte dijo Jefferson Briceño. En Uvita de Osa fuerte y largo en Itchinchilla. José Quesada San Isidro bastante fuerte. Carlos Cruz fuerte en Coronado de Osa. En Santa Elena muy fuerte y largo dice Gerardina Retana. Alan Marín en San Gerardo bastante fuerte. Fuerte como en dos oleadas. Bastante largo de unos 30 segundos en Palmares dice Carlos Marín. Kimberly Godínez en Santa Elena se sintió bastante fuerte. Patricia Fernández mencionó que fuerte en La Bonita. Argen Castrillo residencial Halder extenso y fuerte. Fuerte y largo en San Isidro Centro mencionó Adriana Sandí. Y en Pejiballe bastante fuerte comentó Marivadilla como parte de los mensajes que nos enviaron nuestros televidentes de diferentes partes del cantón de la región Brunca después de este sismo de las 3.15 de la tarde de este miércoles. Gracias. Gracias.